¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo Fiamma y bienvenidos a Fiamma Vlogs. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hoy día estoy en Japón! Era mentira. Es una broma. Hoy día vamos a hacer el retro del ramen picante. ¿Ramen picante? ¡No! El retro del... ¡Sí, sí, picante! ¡Sí, grave, picante! Bueno amigos, vamos a olerlo. Bueno, si no saben lo que es Chistris, son unos palitos de maíz con sabor a queso. Y este tiene mantequilla picante. No sé si voy a soportar esto. A ver, vamos a olerlo. Miren. A ver, voy a probarlo. Esto se parece el mazo del Capitán Caverdícola. Ahora sí voy a probarlo. Ay, qué miedo. Camaragrafa, también te voy a invitar. Pica, ¿no? Pica, ¿no? Ay, me pica. Lave más. Miren cómo suena. Te pica. ¿Qué tal? ¿Te pica? A ver. Bueno, no pica tanto. Me gustaron. Miren lo que tiene esto. Está rojita. Está rojita. Tal vez esto pica mucho. A ver. A ver. A ver. Ahí me van a retar con esa huella. A ver. Yo me retaría. A ver. A ver. Y si tomar agua. Bueno amigos les voy a mandar saludos a 5 amigos míos de mi antiguo colegio Porque el otro día los visité y me recibieron con mucha alegría Hola Lía Hola Braulio Hola Gabriel Hola Leonardo Hola Paolo Y hola Ana María Estos chistrins son para ustedes cuando los vuelva a ver Chao Bueno amigos no se olviden regalarme un like con mucho amor Ah y no se olviden de ver mi siguiente video que es probando dulces coreanos Chao 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 ¡Gracias!